Hola, hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy, muy bien en este mes patro. Y vamos a empezar con una receta que seguramente sí, sí es patriota. Unos taquitos de longaniza que van a quedar de rechupete, además con una salsita que queda exquisita. Y para nuestros ingredientes vamos a necesitar medio kilo de longaniza, una cebolla grande fileteada en tiritas, dos chiles serranos o cuaresmeños en tiritas fileteados, son con semillas o sin semillas como tú desees. Y para nuestros taquitos, una cebolla finamente picada, cilantro finamente picado y unos limoncitos partidos. Y para nuestra salsa vamos a necesitar un puñito de chiles de árbol, un trozo de cebolla, un diente de ajo y tres, cuatro jitomates grandecillos. Voy a ponerle en un sartén o en una cacerolita, un chorrito muy pequeñito de aceite, vamos a dejarla que se caliente. Voy a agregarle la cebolla, el trozo y el ajo y voy a sofreír. Ya que lo sofreí, voy a agregar el puñito de chiles de árbol seco y voy a agregar mi jitomate ya partido. Le voy a agregar tres cuartos de taza de agua y voy a dejar a que mi jitomate y el chile se sazone. Voy a poner mi sartén a calentar o la cacerola y voy a partir la longaniza. Si le puedes quitar la pielecita de encima sin que se te venga la carnita, está mucho mejor. O si la puedes partir, ahora sí que como tú desees. La vamos a desmenuzar y lo vamos a poner en el sartén sin nada de grasa a que suelte la longaniza toda su grasa. Ya sea longaniza o chorizo, pero ahora sí que lo que encuentres o lo que te guste más. Y así vamos a hacer con toda nuestra longaniza. Ya que tenemos nuestra longaniza en el sartén, voy a bajarle la flama a la mitad y voy a empezar a dorar mi longaniza o a freír mi longaniza con la grasa que tenga. Si no tiene mucha grasa como esta longaniza, le puedes poner un poquito de grasa. Yo la voy a dejar así sin nada de grasa y voy a dejar a que se vaya dorando, pero con la flama media para que no se me dore, pero sí, no se me dore, me lo arrebata el fuego, pero sí se quede parejita. Mi salsa ya está. Lo que voy a hacer es que la voy a licuar perfectamente en la licuadora. Ahora, le voy a agregar un poquitín de sal, le agrego sal y la llevo a licuar. Vacío en un tazón y voy a rectificar la sal. Le falta un poquito y le ponemos nuestra salsa. Ya que luego nos regresamos a la longaniza. Ya que vemos que nuestra longaniza ya soltó algo de grasa, que por lo mismo esta no, y hoy ya va a la mitad, le voy a agregar la cebolla y le voy a agregar los chiles. Estos chiles son opcionales, pero la verdad es que le da un gran, gran sabor a nuestra longaniza. Si quieres le quites las semillas a los chiles o se las dejas, ahora sí que este va a ser tu gusto. Vamos a separar un poco la cebolla y seguimos moviendo hasta que nuestra cebolla ya esté cristalizada, cristalina. Y nuestros chiles también. Ahora sí ya quedó cocida la cebolla, la longaniza y los chilitos y huele, huele rico. Ahora sí que, mira, los chiles es, de verdad, es bastante opcional. Recuerda que yo nada más les doy las ideas. Ustedes saben que le ponen o que le quitan. Ahora sí ya la tenemos lista como para hacernos unos deliciosos tacos de longaniza, tortillitas calientitas de maíz. Entonces, esto se me está haciendo agua la boca. Ya la tenemos. Le ponemos cilantro picado, su cebolla picadita y le ponemos su limoncito. Y ay, 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 ahora sí, ya vieron qué delicioso es. A probar. A probar este rico y delicioso taco de longaniza que está para chuparse los dedos. Huele delicioso. Y la verdad es que, pero se me olvidó una cosita. Vamos a ponerle su salsita. Ya vieron qué delicia. Ahora sí, a probar esta exquisitez. Algo muy mexicano que podemos encontrar en taquerías. Y que quién le niega un taco de longaniza, ¿no? Qué delicioso es. De verdad. Este ahorita queda, estos tacos ahorita quedan deliciosos y exquisitos como para esta temporada. Mmm. Mmm, mmm, mmm. Deliciosos. Mmm. Pican rico. Ahora, que si te quieres echar después un campechano, con vistecito. No, hombre. ¿Quién le dice que no a estos tacos? No, hombre. ¿Están? Mmm. Mmm. De re chupete. Y así. Mmm. Con la cebollita. Y las rajitas de chile. Nombre. Mmm. Ese taquito se acabó. Mmm. Mmm. Delicioso. Delicioso. Exquisito. Espero les haya gustado. No se les olvide, dale dedito arriba. Ah, también chile. Y con una, una coca bien fría. Mira tú. Cuánto sufres. Ahora sí que, espero que les haya gustado. Se los olvide, dale dedito arriba. Suscribirse. Y en la cajita de información, les pongo todos los ingredientes. Y además, este, no se les olvide compartir. Y que tengan un día fantástico, sensacional. Abur. 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 Gracias.